La coroiditis multifocal es una afección inflamatoria que ocurre espontáneamente y que se presenta con múltiples lesiones en el tejido retiniano y coroideo. La coroiditis multifocal afecta predominantemente a pacientes sanos, sin enfermedad sistémica u ocular conocida. Se observa con mayor frecuencia en mujeres blancas, con una edad promedio de presentación de 30 años. Sin embargo, se ha informado en un rango de edad de 6 a 69 años. La mayoría de los pacientes que la desarrollan son miopes y la afectación ocular suele ser bilateral y asimétrica. El fondo de ojo presenta lesiones blanquecinas de 50 a 500 micras, situadas en el epitelio pigmentario retiniano y coroides, preferentemente en el área macular. Además, hay vitritis e inflamación de la cámara anterior. Es una enfermedad crónica, recurrente y con tendencia a la cicatrización y a la neovascularización, que ocurre en un tercio de los casos. Los síntomas incluyen disconforto ocular, escotomas, visión borrosa, pérdida de la agudeza visual, fotofobia, fotopsias, metamorfopsias y miodesopsias. Se desconoce su etiología. Se plantea la hipótesis de que una infección previa puede estimular la respuesta inmune observada en la coroiditis multifocal, y se ha relacionado al virus de Einstein-Barr como posible agente causal. La inflamación suele responder a los esteroides sistémicos, perioculares e intraoculares. En casos graves y refractarios, se deben considerar para el tratamiento fármacos inmonomoduladores como antimetabolitos, productos biológicos e inhibidores de células T. de los esteroides sistémicos,